Una exhibición de obras de arte sin precedentes en Argentina. Se trata de 40 de 230 pinturas apócrifas decomisadas el año pasado. Con objeto de alertar sobre el tráfico de bienes culturales robados y el perjuicio que ello supone para artistas y galeristas, el gobierno argentino monta esta inédita muestra de arte con piezas falsas. Elementos de la Policía Argentina e Interpol allanaron un taller en el exclusivo distrito San Isidro, ubicado a 30 kilómetros al norte de Buenos Aires. El propietario del taller fue detenido y acusado de falsificación y defraudación, al igual que uno de los autores de las imitaciones. Un juez de instrucción nacional libera por un mes las 40 obras que son parte de un proceso judicial. Es decir, que estamos en presencia de obras que son parte de una causa donde hay delincuentes que están detenidos. Entonces, creo que eso le suma un valor agregado en sí a la muestra. La muestra apunta a la toma de conciencia. Según la prensa local, de haberse ingresado al mercado, las obras apócrifas decomisadas en San Isidro tendrían un valor de 600 mil dólares. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.